...nosotros trabajamos mucho con la radio local... ...somos un pueblo pequeño y lo utilizamos... ...para difundir las actividades de la escuela de adultos... ...en el confinamiento todos los días... ...era la radio el vehículo que nos mantenía en conexión... ...yo contaba un cuento, las alumnas lo escuchaban... ...hacían sus comentarios... ...y cualquier actividad que hacemos... ...siempre contamos con Bárbara... ...hemos hecho entrevistas... ...hemos hecho nuestra difusión de teatro... ...siempre hemos contado con la radio... ...entonces esto era una oportunidad... ...para que los alumnos fueran partícipes y protagonistas... ...cuando aprendieran unas técnicas básicas... ...que desde luego se han aprendido perfectamente en este curso". ¡Gracias! 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 ...